En Cochabamba, en Sacaba, para enfrentar al equipo del pueblo Aurora. El cuadro santo va en subida. Quiere ser uno de los clasificados a la siguiente fase de este campeonato que es corto. El plantel de San José cerró prácticas con miras a su compromiso frente a Aurora. Sí, ya estamos pensando en lo que va a hacer Aurora. Para nosotros es importante hacer un buen partido, sacar un buen resultado. Sabemos que va a ser duro, pero bueno, la mentalidad de todo el plantel es positiva y ir a buscar un buen resultado. Sí, estamos tomando detalles para lo que va a ser el día sábado y esperemos ir a ganar a Cochabamba. La mentalidad es no alejarse de los líderes. Difícil y complicado, Aurora corre mucho. Creo que todos sus gores meten bien el pie. Creo que son de batalla, como le decía tu colega. Va a ser difícil y complicado, pero el objetivo de nosotros es ir a ganar. Pienso que Aurora es un equipo que físicamente, como se dice, se labura mucho todo, todos corren. Tenemos que tener cuidado con eso, nunca bajar la cabeza y la primera que tengamos es hacerlo. Si bien jugará el equipo B, San José irá por los tres puntos. Claro, como le dije a tu colega. Todos son jugadores de experiencia, al que le toque jugar lo hace siempre de la mejor manera. Y bueno, yo estaba esperando esta oportunidad y voy a hacerlo siempre positivamente. Claro que sí, yo vine a ser titular, como le dije a tu colega y voy a apelar por eso. Sí, sí, la verdad que eso es lo que más pretendo, tratar de agarrar ritmo futbolístico, tiempo que no juego. Así que bueno, tengo mucha, mucha, mucha fortaleza, muchas ganas de poder aportar y poder también decirle al profe que también estoy listo para cualquier momento entrar. Dejamos a San José, vamos a ir nosotros a hablar ahora de Winserman.